¿Qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Estamos en Overwatch y estamos en la review del nuevo mapa de Overwatch Kanetsaka. El mapa que nadie se esperaba que fueran a sacar en Overwatch 1 y aquí lo tenemos. O sea, esto es una gran sorpresa por parte del equipo de Overwatch que no nos esperábamos nada de nada, chicos, hasta Overwatch 2. Y esto es totalmente cierto y en palabras de Jeff Kaplan, también era así. No iba a haber ningún tipo de nuevo contenido hasta Overwatch 2 ya que todos los recursos estaban enfocados en esta secuela. Pero resulta que sí, que nos han lanzado un nuevo mapa. Es cierto que es un nuevo mapa de TCT y muy bien todo lo que queráis, pero yo no miro este mapa como un simple mapa donde jugar. Yo lo miro como un sitio, un lugar en el que han dejado pistas sobre el lore de Overwatch 2, pistas sobre nuevos héroes y pistas que nos hacen emocionarnos en lo que está por venir. Chicos, vamos a hacer una review de este mapa, vamos a ver pistas que pueden ser falsas y cosas que nos pueden ilusionar y que pueden ser más reales de lo que esperábamos. Así que sentaos, poneos cómodos y disfrutad de este vídeo. Bien, para comenzar vamos a situar un poquito la entrevista, bueno, entrevista en realidad no, el developer update de Jeff Kaplan del otro día, o sea de ayer, que sacó cuando lanzaron este mapa. Os voy a destacar las ideas más importantes a modo de resumen y después vamos con las pistas y las cositas que he encontrado en el mapa y que he visto en otros lugares de internet que pueden relacionarse con un posible nuevo héroe de Overwatch. Lo primero de todo, lo que os he comentado al principio, nadie esperaba un nuevo mapa porque todos esperamos que hablen de Overwatch 2. Pero eso, dice Jeff Kaplan, sucederá en febrero con la BlizzCon el día 19 y el día 20 de febrero. Ya sabemos que ahí tendremos nuevas noticias sobre Overwatch 2 y aparte nos enseñarán cositas de Overwatch 2, si no es que nos dan algo para probar. Espero que sí, espero que nos den una vetita, ni que sea pequeña, ni que sea probar un poquito esta secuela de nuestro juego favorito, chicos. Espero que sí. Después, lo segundo que destaca Jeff Kaplan es que han aumentado el tamaño del equipo, día a día van aumentando el tamaño del equipo de desarrollo del juego. Y una de las nuevas implementaciones fue Morton, un diseñador de niveles. Este diseñador de niveles diseñó este mapa free for all a modo de prueba o a modo de, digamos, de jueguecillo. Y fue tan bueno que quisieron producirlo al completo y llevarlo a Overwatch gratis para todo el mundo. O sea, esto fue un poquito una prueba que salió tan bien y fue tan chulo que quisieron diseñarlo por completo y traerlo cuanto antes a Overwatch. El mapa, chicos, está ubicado justo debajo de Hanamura, que se puede ver incluso el castillo si miráis hacia arriba. Ojo, que aquí empiezan a venir las pistas y lo que vamos a investigar a continuación. La atención al detalle, dice Jeff Kaplan, es genial y las cosas no están puestas de manera aleatoria. Hay una gran cantidad de historia contextual en este mapa con algunos huevos de pascua o easter eggs. Y ojo, que dice una recompensa que vendrá en Overwatch 2. En verdad no es una recompensa la traducción oficial, sino que es a payoff. Es decir, como decirlo de alguna forma que entenderemos lo que significa cuando salga Overwatch 2. En este mapa se supone que vamos a aprender más sobre los hermanos Shimada y también otras personas que se relacionen con este grupo. O sea, vamos a conocer, digamos, a personajes o lore de lo que es el entorno Shimada. No tiene por qué ser de los hermanos, no tiene por qué ser de la familia en concreto, sino del entorno, gente. También dice que hay muchos easter eggs en el mapa y no solo del futuro lore de Overwatch. O sea, hay cositas que no solo van a ser de lore, sino que pueden ser cosas interesantes como puede ser un nuevo héroe de Overwatch. Así que, atentos. ¿Y a qué debemos estar atentos? Dice Jeff. Deberíamos prestar atención a cada pieza de graffiti del mapa. Y lo dice textualmente. O sea, no nos lo ha puesto muy difícil. Vamos a fijarnos en los graffitis en este mapa más que en otras cosas. Aunque no vamos a quitar el ojo tampoco del resto de objetos. Y esto es todo lo que dijo Jeff Kaplan. Y el mapa, chicos, porque me lo habéis preguntado muchísimo, ya está disponible en el PTR, en el servidor de pruebas de PC. Y estará disponible para el juego para todos los usuarios de Overwatch a mediados de enero, más o menos. Ok, ya tenemos la entrevista de Jeff Kaplan terminada. La entrevista o el developer update, que siempre pues lo llamo igual, aunque no sea lo mismo. Y vamos allá ahora, chicos, con el mapa per se. Vamos a hablar del mapa y vamos a hablar de posibles pistas que nos indiquen el futuro nuevo héroe de Overwatch. Primero de todo, lo que os dejé como teaser en el primer vídeo y es este póster con letras japonesas. Y podemos ver a una especie de heroína de Overwatch dentro de un mecha. Muchos hemos pensado que podía ser un nuevo héroe instantáneamente. Pero chicos, ¿desde cuándo Overwatch nos ha puesto las cosas tan fáciles? Y os lo digo yo como creador de contenido, que estoy puteadísimo con Overwatch. Porque básicamente no tenemos apenas contenido para hacer vídeos y para sacar cosas interesantes. Así que Overwatch no nos pone las cosas fáciles. Por lo que esto es más probable que sea una distracción, amigos. Sí, así como oís, esto no creo que sea el nuevo héroe de Overwatch, ni mucho menos. Si bien es cierto, es un concept art de los antiguos héroes que enseñaron en esa especie de diapositiva donde salían varios. En esta diapositiva salían héroes como Reaper, con su nombre incluso. Salía Mercy, con otro nombre que se llamaba Angelica. Salía Hanzo. Bueno, en verdad salía Genji, pero se llamaba Hanzo. Estas cositas, ¿no? Y justo debajo de Iris, que resultó después ser Echo, está este héroe que se llama Brit. Y como podemos ver, sus cualidades son que tiene una pistola, que es un mecha de support y que aparte es un mecha de ataque. ¿Qué pasa, chicos? Que yo esto básicamente creo que es el diseño conceptual o el prediseño de lo que después fue D.Va. No creo que sea un héroe nuevo, sino que es el diseño previo de lo que después más tarde fue D.Va. Como podéis ver, varios héroes aquí en esta diapositiva cambiaron después, ¿no? Podemos ver que Angelica Mercy no cambió mucho, pero a su izquierda tenemos a Haunters, que podía ser perfectamente Soldado 76, ¿no? Y también podemos ver Iris, que luego fue Echo, que le cambiaron todo a la cabeza. Pues prácticamente podría pasar lo mismo y podría haber pasado lo mismo con Brit, que luego se convertiría en D.Va. Bien, entonces, descartado esto como posible nuevo héroe, vamos a dejarlo aquí en la recámara igualmente, no nos vamos a olvidar de este póster, porque creo que no es casualidad que esté aquí. Sí que es cierto que nos desvía bastante la atención. ¿La atención de qué? De lo que comienza Jeff Kaplan, de los grafitis, chicos. Jeff Kaplan nos decía, fijaos en los grafitis, fijaos en los grafitis. Y así es, he encontrado este grafiti en el mapa. Es un grafiti, un tanto. Digamos que podemos identificar varias cosas en concreto, entre ellas podemos identificar a la izquierda una especie de zorro, ¿vale? Una especie de zorrito que puede ser un iconografía japonesa, ¿no? Un zorro de la iconografía japonesa. Una pierna de color azul que o puede ser de un fantasma o de un zombie, pero ojo, esta pierna tiene la uña pintada de rojo. Por lo que nos podemos imaginar que puede ser un fantasma o un zombie de una mujer, por decirlo de alguna forma, no sé exactamente. Y luego tenemos un ojo también, que no veo gran cosa en este ojo. Es un ojo sin más, se le ven las pestañas, pero no nos identificamos nada en ello. Estas son las tres siluetas que podemos identificar en este grafiti. Aparte de la supuesta letra o, digamos, letras japonesas que hay debajo, que no se pueden identificar porque está muy estilizado. Si alguien es capaz de ver aquí letras japonesas, que lo ponga en los comentarios y vamos a seguir teorizando sobre ello. Pero como veis, el zorro o kitsune, que es así como se llama la figura del zorro en el Japón o en la mitología japonesa. No estoy muy puesto en mitología japonesa, chicos, por favor, perdonadme si digo alguna cosa que no es. Pero básicamente los kitsune o los zorros en Japón son venerados como, digamos, como criaturas mágicas o como criaturas relacionadas con los dioses. Y están relacionados con la fertilidad, con la agricultura y son como figuras a las que los japoneses les muestran su respeto. Incluso hay altares con zorritos en Japón y en la historia del Japón feudal donde se hacen ofrendas y se veneran como, digamos, cercanos a los dioses, por decirlo de alguna forma. Así que es una figura muy importante para la mitología japonesa y lo que nos hace indicar que va a haber no solo olores, sino yo creo que algo relacionado con la mitología japonesa en cuanto a héroes de Overwatch. Y esto porque es interesante, diréis ahora, si solo es un póster o solo es un graffiti donde sale un zorrito, un kitsune y una pierna que no nos tiene, no tenemos ningún tipo de, digamos, no nos dice nada por sí mismo. Chicos, hemos hecho un poquito de investigación, hemos vuelto atrás en el tiempo a las primeras entrevistas que hicieron sobre Overwatch 2 después de la BlizzCon y tenemos una muy interesante de Game Informer. Así es, el redactor de Game Informer tuvo una entrevista a puerta cerrada o, digamos, una presentación a puerta cerrada después de la BlizzCon con Jeff Kaplan y otros redactores de diferentes revistas. En esta entrevista o en esta exposición, Jeff Kaplan puso un PowerPoint para hablar un poquito del concepto de Overwatch 2 y soltar alguna que otra idea. Una de esas ideas y una de esas diapositivas destaca el redactor de Game Informer que se veían varias siluetas de lo que vendrían siendo nuevos héroes de Overwatch 2. Dice textualmente el redactor, Una de las diapositivas que mencionó fue para nuevos héroes. La imagen contenía cuatro siluetas. Sigue diciendo el redactor que lo que pudo distinguir fueron que tres de estas cuatro figuras eran mujeres. Esto es una suposición porque las prendas que usaban dificultan mucho saberlo con certeza. El personaje que creía que era masculino sostenía un bastón torcido que parecía un mago, un brujo o un sacerdote de vudú. Seguimos con lo que dice el reportero de Game Informer. El héroe que más se destacó y del que no podía apartar los ojos parecía ser una mujer con el pelo corto. A su lado y de pie hasta las rodillas había una pequeña criatura peluda con orejas puntiagudas y una cola igualmente puntiaguda. Parecía un zorro pero con orejas más largas y una postura más agresiva. El héroe que estaba a su lado empuñaba un arma gigante de cuatro costados. A primera vista esta arma parece que se usa para fines cuerpo a cuerpo, pero dado que Overwatch es un universo de ciencia ficción no descartaría la posibilidad de que se lance como un boomerang o se adjunte a algún tipo de cadena. Bien chicos, ¿cómo os quedáis? O sea, esta entrevista es del 5 de noviembre de 2019. Tiene más de un año y no creo que sea casualidad que hoy, un año después, nos saquen un mapa en la que la iconografía del kitsune o la iconografía del zorro japonés sea tan importante. Y que este, digamos, redactor de Game Informer nos haya dicho que lo que más destacaba era un personaje femenino que además tenía a su lado un zorrito, digamos, con las orejas puntiagudas y la cola puntiaguda, nos hace pensar que esto puede ser el teaser del próximo héroe de Overwatch. Ya sabemos que Overwatch 2 llegará con a Bunch, a un puñado, digamos en palabras de Jeff Kaplan, de nuevos héroes. Uno de ellos es Sojourn, que ya lo vimos en un tráiler jugable, y otro podría ser esta especie de mujer japonesa, acompañada de su animal como si fuera el kitsune. Ya puede ser un animal jugable o simplemente una mascota, como básicamente Bastion que tiene a Ganímedes, creo que se llamaba, o Brigita que tiene un gato y Orisa que tiene un perrito. No, que pueden ser mascotas que al final no son cosas jugables, o sí, o pueden ser cosas jugables como bien el Bob de Ashe, que es un compañero jugable, o bien tener esa mascota como parte de sus mecánicas de héroe. Y en el resto del mapa, amigos, no he encontrado tampoco muchas cosas. Sí que he encontrado estatuillas de lo que vienen siendo los zorritos japoneses, los kitsune. Estatuillas al lado de un templo que está por aquí por el juego, el bar de gatos que ya lo he encontrado, que el otro día me recorrí el mapa y no entré, y varios restaurantes y varias cositas que no llaman mucho la atención. Seguiremos investigando, porque solo ha pasado un día, así que Jeff Kaplan ha dicho que había muchos easter eggs. He encontrado, o hemos encontrado la comunidad, digamos, este graffiti, y de esto hemos podido sacar estas conclusiones. Pero poca cosa más de momento. Estaremos atentos a todo lo que vaya saliendo, y sobre todo estaremos atentos aquí al canal. Así que chicos, suscribíos si os molan los vídeos de Overwatch y si estáis hypeados como yo de este nuevo contenido. Gente, la espera poco a poco se va acortando. Pronto tendremos Overwatch 2 y pronto tendremos nuevo contenido para nuestro juego favorito. Chicos, me despido, un abrazo y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima, ¡adiós! No, 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 no! Gracias por ver el video.